Están grabando Recuerdo con tristeza los momentos Cuando yo anduve solo por el mundo Pensaba ser feliz allá en los vicios Si tiene la calle a mamar alguna Dedico en Sevilla Cuando vienes un tristón viejo a mi vida Las flores atornaron alegría Los ojos de su amor cambió mi vida Medito en Sevilla Cuando vienes un tristón viejo a mi vida Las flores atornaron alegría Y un soplo de su amor cambió mi vida Las flores atornaron alegría Las flores atornaron alegría Las flores atornaron alegría Y deseo que mi cambio pueda darte La fresca noticia de esperanza Se acertar Jehová Cristo en tu vida Y acertar Jehová Cristo en tu vida Y acertar Jehová Cristo en tu vida Cuando Jesucristo llegó a mi vida Las promesas honraron de alegría Y un sopro de su amor cambió mi vida Me di por ese día Cuando Jesucristo llegó a mi vida Las promesas honraron de alegría Y un sopro de su amor cambió mi vida Las promesas honraron de alegría 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 Las promesas honraron de alegría